Llegaste por enero, ya no recuerdo el día Trajiste el agua a cero y yo no lo sabía Se nubló el horizonte, pensé en tu alma y la mía Cuando yo volteé al monte, el cielo se caía Yo te vi llover, yo te vi llover Yo te vi llover, te vi lloviendo Yo te vi llover, yo te vi llover Yo te vi llover, te vi lloviendo Llegaste por enero, ya no recuerdo el día Trajiste el agua a cero y yo no lo sabía Se nubló el horizonte, pensé en tu alma y la mía Cuando yo volteé al monte, el cielo se caía Yo te vi llover, yo te vi llover Yo te vi llover, yo te vi llover Yo te vi llover, yo te vi llover Yo te vi llover, te vi lloviendo ¡Gracias! ¡Gracias!